hola muy buenas a todos aquí un nuevo vídeo de GTE online con la nueva moto el nombre no me lo sé pero veamos la moto que sacó rockstar esta vez vamos a San Andreas y esta es la moto 264 mil dólares muy barata para las personas que tengan dinero elige un color bueno ya yo la tengo aquí nos vamos a montar con mi osito en el pecho y nos vamos hacia los Santos Custom que queda cerca de mi para modificar la moto que esta cerca de mi wow aplauso aplauso aquí venimos y entramos estamos entrando miren miren como entro 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 no y entramos se llama Pegasi SK o SK o no sé como le llame vamos a poner todo tenemos en carrocerías picaderas delantera vamos a ver cual lo ponemos quiero poner ese y faro es este vamos a poner este vamos a poner este que no mejor mejor o no este con un punk grandísimo y bonito así no 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 que es eso bueno 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 vamos a poner un motor rápido con un escape chiquito no quiero tanto vamos a ponerle que es eso rockstar por favor dios mío dios mío dios mío no ponen algo bueno ese se ve un poquito mejor vamos a ponerle luces pinturas oh aquí cambia la cosa niño me gusta el azul o el negro 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 vamos rápido a no sé prefiero cambiar el color a algo a un mate negro me gustaría mejor que el otro y el otro vamos a ponerle algo así azul pega bien 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 vamos a ponerle eso turbo ruedas vamos a ponerle algo bonito aquí vamos a ponerle algo bonito acá y unos colores negro muy hermoso ahí muy bien bonito y un humo rojo rojo como me gusta no piense mal señores vamos a cambiar eso al azul porque somos azules y los azules ustedes saben bueno salimos aquí de la moto vamos a verificar cómo está si está todo bien vamos a dar una vuelta para que ustedes vean la moto aquí vamos suena muy bien y pues estoy feliz porque me gusta y corre la verdad y cuidado señor y choca un poco primera persona vemos algo así un poquito bueno bonito muy bien frena después de unos segundos y medio y bueno esta es la moto que sacó rockstar comparten este video con sus amigos para que compren esta moto está muy chula suscribanse a mi canal y denle muchos likes y les agradezco mucho buen día pa pa pa